oración a mi ángel de la guarda pidiendo su bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día dios te salve ángel de dios espíritu puro y bienaventurado en quien resplandecen además otros singulares dones con que te ha enriquecido y adornado la beneficencia del todopoderoso ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día cuando mi alma salga de esta triste vida que los ángeles del cielo sean mi compañía santísima cruz en que mi dios murió a la hora de mi muerte te convido yo ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día guárdame esta noche y en mis sueños sé mi guía amado señor jesús que a través de mi ángel de la guarda envíes tu santa bendición y que sea en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga